Con una inversión de $1.099.415.60, el gobierno municipal rehabilitará con carpeta asfáltica la avenida del Carmen de Avenida Universidad a Calle Jacarandas en el ejido Puente del Carmen en Río Verde, donde se repondrán 1.692 metros cuadrados de pavimento. El presidente municipal, Arnulfo de la Román, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación, acompañado de los directores de Obras Públicas y Desarrollo Social, quienes dieron los detalles de la obra a los beneficiarios. La verdad es que estamos siendo muy directos en obras que son de muy alto impacto. Esta obra, esta calle, vamos a hacer un ganar-ganar. ¿Por qué un ganar-ganar? Aparte de que es una vía que está muy transitada porque comunica varias comunidades hacia la Virgen, también vamos a solucionar un problema de una acumulación de agua pluvial en una de las calles que parece ya alberca olímpica. Entonces vamos a meter el drenaje y todo eso vamos a meterle una boca de tormenta, en la cual les digo que es un ganar-ganar porque la misma obra contempla las dos soluciones, la vía que es la principal y el drenaje que también se necesita por la calle lateral. Por parte de los beneficiarios, la señora Leutería Becerra Pérez y el presidente de obra, don Miguel Núñez García, destacaron el trabajo de la actual administración, reconociendo la pronta respuesta a sus solicitudes. Pues tomarnos en cuenta por darse su tiempo en este proyecto, en tomarnos en cuenta, pues es nuestra calle. Estamos muy agradecidos y pues ojalá que para otra vez tratemos de, pues no sé, correr más la voz para estar más unidos, ¿verdad? O sea. Vecinos del Puente del Carmen solicitaron además topes en la zona escolar y reductores de velocidad sobre el camino que comunica Alíjido con la localidad de Paso Real. Tú lo puedes ver, estamos ahorita dando el arranque y se acercaran ya a los vecinos a pedirnos unos topes para la escuela. Ya se dieron la orden para que inmediatamente al paso de la obra se están haciendo los topes, inmediatamente tendimos a otra ciudadana que nos pide unos señalamientos sobre la misma vía en una curva que está un kilómetro hacia adelante. Ya se giraron las órdenes para que el director de obras públicas vaya con la ciudadana, vean dónde se van a poner los señalamientos y atender al ciudadano inmediatamente. Eso es lo que estamos haciendo, oyendo y atendiendo. El alcalde señaló que se trata de obras de calidad para los rioberdenses, que perduren y respondan a las necesidades de la gente. Desde luego estamos siendo muy quisquillosos en ese aspecto, que las obras para los rioberdenses sean obras de calidad y que perduren. No queremos mejoralitos que luego tengan que andar rompiendo calles donde no se cumple lo que está firmado. Durante la visita de las autoridades municipales a este sector del municipio, vecinos del lugar pudieron expresar sus necesidades al primer edil. Para Noticieros, CableRB, Ana Ramos.